Quisiera ofrecer una más cordial bienvenida a las entidades, a las personas que acompañan. Ahora sí, ahora se escucha mejor. Bueno, es como estaba diciendo, es un placer estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Es un placer y un privilegio estar aquí en Tegucigalpa. Es una felicidad ver un público contundente de diversas entidades que por las inscripciones sabemos que han venido de otra parte del país y hasta de otro país de la región. Quisiera presentar la mesa aquí y después explicar un poco la dinámica del proceso de hoy y contextualizar todo lo que es la consulta sobre el plan estratégico. Yo me llamo James Cavallaro, soy comisionado, también soy desde hace unos meses relator para Honduras. He estado los últimos días en eventos relacionados con el sistema penal, con las cárceles en el país. Y he podido reunirme con algunos de ustedes. También estoy actualmente en la presidencia de la comisión. Está conmigo mi colega, la comisionada, mi centroamericana, panameña, Esmeralda Roseménez de Tretiño, que es comisionada, también antes ha servido como magistrada de la Corte Suprema de Panamá. Es también la experta y la relatora nuestra sobre la niñez. Entonces, tiene un interés en todos los temas de los derechos humanos, pero un conocimiento y un enfoque especial en ese tema. Está conmigo también en la mesa, la representante de la UACNUD, la doctora María Soledad Paso. Y también está aquí la representante de la OEA de Honduras, Claudia Barrientos. Voy a ofrecer el uso de la palabra a todas y todos que están en la mesa. Ahí casi pesar la cosa, si no se me escucha. Gracias, Esmeralda. Quisiera primero reconocer y agradecer al equipo de la UACNUD, además de la directora, la representante, por el apoyo, por el espacio, por el trabajo con la logística. Pero queremos agradecer a Fernando Neda, a Ibaña Galeano, Omar Gómez y Sonia Álvarez por su apoyo. Y también quisiera reconocer y agradecer al equipo de la comisión y al equipo técnico, a los consultores y consultoras que están apoyando con ese proceso. Muy bien, vamos a ser muy duros con ustedes. Les ofrecemos como tres minutos para hacer las intervenciones. Entonces, yo tengo que ser coherente con eso y voy a ser muy breve. Lo que quería decir es que el proceso de consulta hace un proceso amplio. Hemos, por este grito, hecho la consulta con Estados, con la sociedad civil. Partimos inicialmente en junio del año pasado con una nota conceptual sobre el plan estratégico. Esa nota ha sido comentada. Hemos tenido sesiones con los estados en Washington, con la sociedad civil de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, en la región centroamericana y mesoamericana, vamos a hacer otra consulta con la sociedad civil en Lima, con representantes de varios países del continente y después con la región caribeña en Jamaica. Seguiremos procesando las informaciones. Tenemos, aquí van a ver lo que ha sido el proceso hasta la fecha. Y cómo seguirá el proceso de consulta. Y tenemos un proyecto, un borrador de plan estratégico, que es la base de las discusiones que quisiéramos escuchar, sus observaciones y críticas. Eso va a ser más por la tarde. La primera parte de la sesión es para hacer el diagnóstico de los temas y desafíos principales. Lo único que quisiera decir antes de terminar es que es importante entender que la comisión ahora se encuentra en un momento, diría, sensible o hasta una cierta fragilidad. El año pasado pasamos por una crisis financiera muy aguda y llegamos a un punto en que estamos a menos de dos meses de tener que suspender nuestras actividades y de pedir a casi la mitad de nuestro equipo profesional en la secretaría. Conseguimos con mucho esfuerzo apoyos de diversos estados y otras fuentes para poder mantener nuestras actividades y mantener el equipo profesional en la secretaría. Pero la posibilidad de cortes en el presupuesto sigue vigente. Y sigue vigente también, y voy a decir algo para contextualizar, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, porque creo que es muy importante. Digo, ya habrán escuchado el acento, está bien, o no, no sé. Pero digo por qué, porque tenemos una norma interna en la comisión que es importante, que es que los nacionales no podemos comentar pública y formalmente las decisiones y los casos y asuntos de nuestros propios países. Entonces, yo no puedo comentar decisiones sobre, por ejemplo, si el presidente dice que va a construir un muro, yo no puedo hacer ningún comentario sobre esa decisión, hipotéticamente, no me corresponde. Entonces, yo no puedo entrar en detalles sobre lo que está pasando con las políticas norteamericanas, pero sí digo como presidente, porque me corresponde en términos administrativos ver las tendencias y los apoyos y las actitudes de los estados en lo que se refiere a la comisión. En los últimos años, a pesar de no haber ratificado la convención americana, el gobierno de los Estados Unidos sí ha apoyado en términos financieros a la comisión, ese es un hecho. Ahora esperamos seguir contando con ese apoyo, pero no hay ninguna garantía. Entonces, digo eso porque estamos en un momento en que la crisis financiera que vivimos el año pasado puede fácilmente repetirse el año que viene, a los dos años, a los tres años. Y necesitamos, en la lógica de este plan estratégico, creo yo, pero creo que mis colegas también estarían de acuerdo, tenemos que pensar en formas de expandir el universo de países que asumen la necesidad de contribuir financieramente a los trabajos nuestros. Entonces, con eso termino, digo que seguimos en una situación delicada, la comisión, pero la última frasecita que digo antes de pasar la palabra a mi colega, comisionada a Rosemene de Troitinho, es que en mandarín el carácter que se usa para crisis se compone por dos elementos, el elemento de peligro y el elemento de oportunidad. Entonces, yo creo que así tenemos que encarar este momento. Es un momento de peligro, peligro institucional, pero también un momento de oportunidad. Y así es la forma que nosotros estamos trabajando este proceso. Hay desafíos muy grandes, pero también hay oportunidades. Entonces, con esa lógica quisiera ofrecer el uso de la palabra a mi colega, la comisionada, a Rosemene de Troitinho. Muy buenos días a todas y todos. Expresar mi complacencia de poder tener este espacio, poder compartir con la sociedad. Bueno, tengo entendido que hay de otros países, no solo de Honduras, no sé cuántos tenemos. Salvador, Guatemala, México. Que es una oportunidad, como muy bien apunta el señor presidente, que hemos tomado como estrategia para que nuestro plan de acciones, aún en medio de esa realidad de crisis, podamos proyectar oportunidades. Yo quisiera, como centroamericana, aunque por ahí dicen, no, Centroamérica y Panamá. ¿Se acuerdan de eso? Centroamérica y Panamá. Bueno, yo digo yo soy centroamericana también. Estamos ahí en la colita, porque nosotros centroamericanos, geográficamente, históricamente estamos conectados con todo, hasta con el norte. Pero para mí, personalmente, cuando el gobierno me postula para este cargo, yo tenía una proyección que la comisión tiene que tener en su estructura la visión de todo el continente, por regiones. Y esta región nuestra requiere de una especial identidad en la comisión. Entonces, esta oportunidad de poder compartir con compañeros de la región y poder expresar a la comisión nuestro enfoque, nuestra visión de lo que representa el organismo de la comisión dentro de lo que reconocemos, sentimos y tenemos que proteger como nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, espero poder recibir toda esa energía positiva que en el día de hoy queremos con esta oportunidad de compartir. Gracias. Muchas gracias. Ahora la representante de la OEA acá en Honduras, licenciada doctora Claudia Barrientos. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. En nombre del secretario general, les damos la bienvenida. Veo que de los hondureños hay muchos que han estado participando, o hay varios que han estado participando en actividades de la OEA aquí en Honduras. Como ustedes saben, la sociedad civil, la participación de la sociedad civil es muy importante para la OEA. Concretamente acá tenemos a la MAXI, a la Misión de Acompañamiento contra la Corrupción, que está en proceso de validar los indicadores que se van a utilizar en el observatorio, así que la participación de la sociedad civil es muy importante. Ayer se tuvo el primer taller. También quería aprovechar para informarles de los dos otros programas que tiene la OEA, que muchos de ustedes tal vez han visto acá, la Misión de Observación Electoral, que viene para las elecciones primarias. Para esta misión también ha sido muy importante las reuniones que tuvieron la anterior semana al jefe de la misión y el equipo técnico con organizaciones de la sociedad civil para conocer cómo se está viendo el proceso electoral. Y también tenemos acá un programa de facilitadores de justicia, que es un apoyo técnico que está dando la OEA al Poder Judicial. El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a la justicia en el área rural y prevenir la conflictividad. Y en ese programa también hemos estado en contacto con muchas organizaciones de base. Así que como verán, los tres principales programas de la OEA en Honduras se apoyan muchísimo en el apoyo, en la participación, en la contribución que hace la sociedad civil. Así que les agradezco por estar acá y espero que pueda ser un intercambio útil porque la CIDH se necesita mucho de este insumo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora ofrecemos la palabra a la doctora María Soledad Paso de la OEA. Bueno, brevemente y buenos días a todos y a todas. Quiero darle la bienvenida como representante del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas a todos ustedes y a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Comisión Interamericana. Para nosotros es un gran honor y un privilegio ser anfitriones de nuestros amigos aquí en Tegucigalpa para dar lugar a este proceso de consulta regional sobre la planificación estratégica de la Comisión. La CIDH y el OACNUD son socios naturales y esta colaboración que se ha ido entretejiendo por muchos años y se ha ido fortaleciendo también es una decisión de trabajar de manera más coordinada y estratégica para justamente enfrentar los desafíos y las oportunidades que se están presentando en el área de Derechos Humanos. En este sentido, la participación de la sociedad civil y defensoras y defensores de Derechos Humanos es un componente indispensable de estas consultas. Escucharlos y escucharnos a todos los que estamos presentes aquí en el diseño de una estrategia para enfrentar estos desafíos es realmente un privilegio y una oportunidad que no podemos dejar pasar. Bueno, y como latinoamericana finalmente para dar lugar a estas consultas me siento privilegiada realmente de estar con ustedes aquí. Cuando estudiaba en la facultad hablábamos de la jurisprudencia, de la Comisión y de la Corte y es realmente un motivo de orgullo como continente, ¿no? Tener este sistema tan robusto que ha protegido a los más desprotegidos cuando los estados realmente desaparecían personas, las torturaban y entonces este compromiso de defender este sistema que es un orgullo en el mundo tiene que realmente motivarnos para apoyarlos y continuar nuestra colaboración. Y bueno, les doy la bienvenida y deseando una jornada muy productiva. Listo, le paso la palabra. Muchísimas gracias y de nuevo nuestros más sinceros agradecimientos cuando habla de aliado natural o aliados naturales como son las dos instituciones tenemos que reconocer el apoyo que nos ha dado con este evento, con los eventos de los últimos dos días o tres días que han sido fundamentales para la Comisión y espero que hayan sido útiles para la sociedad civil, para levantar temas fundamentales creemos nosotros en la sociedad hondureña. Quisiera antes de pasar la palabra a la doctora Fernanda dos Anjos que va a guiar de la primera parte recordar que los objetivos de la consulta entendemos nosotros son primero de generar espacios de reflexión y debate con los actores claves en la agenda de derechos humanos para la elaboración del plan estratégico 2017-2020 de la Comisión analizar los desafíos y tendencias de los derechos humanos en la región en los próximos cuatro años podemos identificar propuestas y sugerencias de acciones concretas al nuevo plan estratégico de la CDH son esos, digo, los objetivos principales va a dar más detalle sobre el proceso y sobre qué vamos a hacer hoy Fernanda dos Anjos Fernanda, ¿dónde? te pones acá, perfecto sí, no, maravilla, muchísimas gracias muy buenos días a todas y todos es un gusto estar en Tegucigalpa y tener la oportunidad de seguir la orientación de nuestros comisionados y comisionadas de crear ese espacio de reflexión conjunta con la sociedad civil sobre estos desafíos que nuestro presidente acababa de colocar que están dados en el horizonte para los próximos cuatro años en la agenda de derechos humanos nosotros hemos escuchado a lo largo de este proceso que James comentaba que el comisionado Cavallaro comentaba un escenario de mucha incertidumbre sobre el futuro para la agenda de derechos humanos este escenario está basado un poco en el tema de la capacidad financiera de las organizaciones está basado también en el rol que puede cumplir la CIDH articulando las organizaciones para eventualmente evitar retrocesos y quizás crear estrategias para avanzar el tan necesario avance en la agenda de derechos humanos y creemos que el plan estratégico de la comisión va a cumplir un rol muy importante para ayudar a enfrentar estos desafíos que estamos viviendo en este escenario hemos visto en distintas regiones de las Américas algunos retornos de pensamientos y expresiones más conservadores hemos visto algunas prácticas más nacionalistas proteccionistas algunas tendencias de fundamentalismo y nuevos tipos de conservadorismo que están llamando la atención y que seguramente van a demandar una estrategia de articulación para una respuesta articulada entonces esta propuesta de plan que es un primer borrador que es ahora presentado para recibir este conjunto de aportes de reflexiones y de contribuciones con la sociedad civil busca un poco trazar esta estrategia basado en los mandatos que cumple la comisión pero también basado en una necesaria articulación con los organismos las organizaciones tanto del sistema universal o sea somos una parte de un sistema más amplio de protección y promoción de derechos humanos también tenemos adentro de las sesiones organizaciones importantes que pueden ayudar a cumplir con este con una mejor estrategia para enfrentar estos desafíos que están plasmados en nuestro horizonte si puedes pasar por favor puede pasar una más después aclaro este punto puede pasar por favor una más y los comisionados han llegado por tanto a una expresión de un primero debate para poner en discusión de ocho objetivos estratégicos que podrían ayudar un poco organizar esta idea de tener una estrategia de cuatro años que nos ayude a partir de nuestros mandatos a promover una incidencia en esta realidad que se está plasmando hemos escuchado mucho en este proceso que ya lleva casi un año recibido muchos aportes de organizaciones de la sociedad civil de los propios estados de la academia de expertos en el sistema internacional observaciones de lo que traje a la cultura y la promoción y la necesidad de refuerzo del sistema interamericano de derechos humanos nuestra comisionada Esmeralda de Troitín hablaba ahora de la necesidad de rearticular las energías rearticular las organizaciones nuestra capacidad de promoción y de incidencia desde una agenda de promoción y de pensamiento y de cultura en derechos humanos Hemos visto en estos desafíos estímulos o discursos que hoy están plasmados en una perspectiva de odio de resistencia de desconstrucción de determinadas luchas de inúmeros movimientos y de inúmeros grupos que hoy tienen estos derechos reconocidos y que están en riesgo en algunas determinadas regiones Entonces construimos un objetivo estratégico que tiene este objetivo de promover esta capacidad de incidencia sobre el pensamiento y la cultura con algunas propuestas que están ahí para discusión y debate con las organizaciones hoy y además con esta idea de reforzar el sistema interamericano de derechos humanos un segundo objetivo estratégico que tiene como idea reforzar el propio sistema universalizando la ratificación haciendo un esfuerzo de promover las convenciones los instrumentos interamericanos que hoy ya están a disposición y que establecen estándares importantes en términos de garantía y de promoción de derechos un objetivo estratégico que busca fortalecer también la institucionalidad nacional de promoción de políticas públicas en derechos humanos la creación de estructuras hacia dentro de los estados o de transversalización hacia dentro de las estructuras de los estados de la agenda de derechos humanos como fortalecer también todas las políticas nacionales y regionales que tienen enfoque en derechos humanos y como colaborar con los estados para que esta implementación sea realizada basada en las normas y los estándares internacionales del derecho universal de los derechos humanos para que esto pueda en este proceso que ya no vivemos más una coyuntura hoy algunos expertos hablan de democracias degradadas de inestabilidad en algunas democracias para que podamos desarrollar algunas estrategias que fortalecen las democracias que fortalecen la igualdad y las libertades fundamentales está también colocada un objetivo estratégico y nuestra comisionada mencionaba hace poco para contribuir con el fortalecimiento y la construcción de las capacidades de los movimientos y organizaciones y redes de la sociedad civil y con la academia para el uso del sistema y para la defensa de los derechos humanos en la región vemos que tenemos ahí en las subregiones desafíos distintos algunos quizás de avanzar en el reconocimiento del propio derecho de los derechos humanos otras de evitar un poco el retroceso y otra de poner en la agenda de una manera más fuerte más fuerte esta capacidad de que las distintas demandas de los movimientos puedan ser reconocidas e internalizadas como una agenda estatal pero para eso nuestra sociedad civil también debe estar articulada como que desde la CIDH podríamos de alguna forma fortalecer y apoyar esta capacidad para el uso del sistema para que el sistema sea también una herramienta que la sociedad civil pueda buscar para la defensa de los derechos humanos un quinto objetivo estratégico que ahí está plasmado en un mandato fundamental de la comisión que es de lograr una justicia internacional más efectiva y con eso promoviendo una reparación de las víctimas y la reducción de prácticas de impunidad en la región creemos que fortalecer y tener medidas decisivas para el sistema de peticiones y casos para el sistema de soluciones amistosas y de medidas cautelares por tanto proponer un conjunto de agendas que ayuden a reforzar la promoción y la protección de los derechos humanos en la región un objetivo estratégico también que está compasmado con la idea de prevenir violaciones y proteger los derechos humanos a nivel de los países de las subregiones en las Américas haciendo un uso articulado de los mecanismos de la comisión o sea cuál es la estrategia más adecuada cómo anticiparnos a las situaciones de emergencia que eventualmente demandan una incidencia de la comisión de manera articulada o hasta mismo en las situaciones estructurales que están plasmadas de violaciones de derechos humanos como desde la CIDH podríamos integrar mejor el trabajo la información tener redes de articulación con otros actores estratégicos para producir una capacidad de incidencia más oportuna y una respuesta más efectiva a las situaciones y ampliar de alguna forma el alcance social de la comisión entonces van a ver que hay algunas propuestas en este sentido que buscan ampliar ese alcance social de la comisión que están plasmadas en algunos programas que están sugeridos algunos resultados que estamos buscando construir en la propuesta del plan y que será de suma importancia también escucharlos y verificar si estas estrategias nos parecen suficientes o adecuadas para ampliar ese alcance social de la comisión un sétimo objetivo que tiene que está basado muy en esta estrategia de percibir que no estamos solos que hay una necesidad muy importante de hacer una articulación con los organismos internacionales el presidente mencionaba hace poco la necesidad de articulación con los organismos de Naciones Unidas que están actuando en la agenda de derechos humanos con los organismos subregionales de derechos humanos como construimos una estrategia de actuación común articulada haciendo uso de los mandatos haciendo uso de la información que está siendo recabada en terreno por las organizaciones y colocamos toda esa información y esta cooperación a servicio del avance de los derechos humanos en la región y por último en general siempre tenemos un objetivo que tiene que ver con mejorar nuestras capacidades que mejorar nuestra gestión institucional incluso para dar una respuesta a ese conjunto de desafíos que están colocados para los derechos humanos entonces para nosotros será muy importante escucharlos sobre esta propuesta escucharlos en especial en esta mañana sobre este conjunto de desafíos que desde Mesoamérica ustedes perciben que están en la agenda y que deberá ser tomada en consideración en el momento de hacer una reflexión sobre los próximos cuatro años y la actuación de la comisión para estos próximos cuatro años muchas gracias excelente entonces ahora Fernanda Natalia va a presentar ahora buenos días a todas y a todos vamos a presentar en los siguientes minutos la metodología de trabajo cómo nos vamos a organizar para poder cumplir los objetivos de la mañana entonces lo perfecto la sesión del día de hoy va a tener como dos partes importantes la sesión de la mañana y la sesión de la tarde para la sesión de la mañana hemos establecido como objetivo que ustedes pueden ver ahí analizar los desafíos y las tendencias en derechos humanos en las Américas para los siguientes cuatro años y con base a ello identificar las posibles estrategias que nuestra institución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede desarrollar para incidir positivamente frente al escenario que se presenta frente al escenario crítico las preguntas orientadoras para la sesión de la mañana son dos buscamos preguntar y respondernos cuáles son los desafíos y tendencias en derechos humanos que la región enfrenta en los siguientes cuatro años y asociada a esa pregunta una segunda interrogante ¿qué estrategias debería implementar la CIDH para incidir en el respeto a los derechos humanos en la región de cara a ese escenario? Como ya ha anticipado el comisionado Cavallaro vamos a tener que ser muy rigurosos con el tiempo debido a que varias personas desean participar entonces en la sesión de la mañana se agradece que las intervenciones no excedan los cuatro minutos por organización si hay más de una un representante de una institución les agradeceremos elegir a una persona que represente a la organización para que más organizaciones puedan ser escuchadas el día de hoy como ustedes saben ha habido una inscripción en el orden de las participaciones así que vamos a seguir esa línea de trabajo pero paralelamente en la sesión de la mañana van a trabajar con nosotros no solo los que estamos aquí sino también va a haber una participación virtual recibiendo aportes a través del correo electrónico que ustedes pueden ver ahí los cuales se van a recibir hasta las 12 y 30 horas a estas personas les estamos solicitando que indiquen la organización que representan la ciudad del país y la persona que va a plantear la propuesta estos aportes van a ir siendo sistematizados por parte de nuestro equipo de manera paralela bajo esta metodología de intervenciones sobre desafíos y sobre posibles estrategias de la CIDH a través de intervenciones de 4 minutos vamos a trabajar hasta las 13 horas luego vamos a tener un receso y vamos a trabajar con otra metodología para la sesión de la tarde en la sesión de la tarde nos planteamos objetivos mucho más concretos y es aportar propuestas específicas que contribuyen al documento que ustedes tienen en sus manos llamado plan estratégico de la CDH 2017-2020 ahí lo que buscamos es identificar sugerencias concretas considerando el mandato y las funciones institucionales la pregunta orientadora que va entonces guiar el trabajo de la tarde es la siguiente considerando estos desafíos de contexto que hemos desarrollado en la mañana y las funciones que tiene por mandato legal la CIDH entonces ¿qué propuestas concretas o sugerencias podemos plantear para mejorar ese plan estratégico ya diseñado para la organización? En esta sesión de la tarde van a ver también dos niveles de participación el trabajo presencial a través de cuatro equipos o grupos de trabajo que ustedes ya han ido eligiendo en el cual van a participar conforme a los intereses institucionales ¿no? Se va a agradecer que cada grupo de trabajo designe un representante o un relator quien va a ser la persona responsable de sistematizar los debates que haya dentro de cada grupo y presentarlos en el plenario que vamos a tener en la tarde también se solicita formular propuestas concretas de cara al objetivo específico o a los objetivos específicos que van a trabajar de acuerdo al contenido del plan calificando el contenido complementando o problematizando los aspectos abordados en el plan estratégico por ejemplo puede ser que nuestra institución considere apropiados o mejorables algún objetivo específico algún resultado específico considere de otra forma que es necesario modificar o eventualmente eliminar algún contenido del plan desde esa perspectiva la comisión está abierta y agradecida de escuchar sus sugerencias como ustedes ya saben existen cuatro grupos de trabajo que van a ver los siguientes temas el grupo uno ya se ha abordado universalización de sistemas en relación con estados el grupo dos consolidación del pensamiento y cultura en derechos humanos además de relación con sociedad civil y academia el grupo tres uso articulado de mecanismos y funciones de la CIDH así como coordinación con otros organismos y el grupo cuatro que va a ver sistema de peticiones y casos cautelares además de fortalecimiento de la gestión institucional ya se han escrito ustedes previamente a los grupos de trabajo para finalizar va a haber una participación también paralela en la tarde de manera virtual se van a enviar se van a recibir sugerencias al correo electrónico que ya conocen hasta las 15 horas con 30 ahí se va a establecer una metodología específica con el correo consulta regional vamos a agradecer a los que participan virtualmente igual que indiquen su organización su nombre su propuesta concreta ojalá identificando el objetivo específico al que intentan aportar y toda esta documentación finalmente está en la página web al final estas propuestas todas las que recibamos de manera presencial hoy día y virtual van a ser sistematizadas y leídas en el plenario buscamos trabajar hasta las 16 horas para no absorber su tiempo y la transmisión en vivo va a ser retomada a partir de las 16 horas para la presentación de las discusiones tanto presenciales como la contribución virtual muchas gracias y que nos vaya muy bien entonces vamos a pasar a escuchar a las personas bueno para facilitar un poco el trabajo ya voy a decir quien está inscrito en primero y ya avisar el segundo para que se organice para su intervención tenemos Carlos de UCD Nicaragua y en la secuencia George Hedeman de Oxfam entonces si quieren ya acercar sugerimos apenas que la intervención se dé desde de este punto para garantizar que esté transmitida en la transmisión en vivo ¿sí? por favor Carlos si se puede acercar Carlos no está no, todo bien entonces George después ya se acerca después si quiere claro, claro ¿quieres hacer la intervención en primer? su nombre por favor bien, bienvenida solo para clarificar un poco Fernanda sería para responder un poco la lógica de las preguntas ok la pregunta número uno ok bueno entonces alrededor de la de la pregunta número uno la voy a leer nuevamente por si acaso ¿cuáles son los desafíos y tendencias en derechos humanos en la región para los próximos cuatro años? entonces para nosotros de UCD Nicaragua Unión Ciudadana por la Democracia los denominadores comunes no pueden excluir singularidades por el riesgo de exponer a graves violaciones a los excluidos los excluidos observan con ansiedad y altas expectativas al sistema interamericano y a su vez cada día dejan de lado un poco su confianza por la falta de efectividad del mismo al responder a esas expectativas en la región en general los asedios a la democracia son evidentes sin democracia sin democracia o con democracias precarias los primeros en sufrir son los derechos humanos excluir los derechos políticos en un contexto de deterioro de la democracia es mutilar gravemente el corpus de los derechos humanos hemos notado en la región la utilización de los instrumentos y la institucionalidad de la democracia para perseguir la utilización de los instrumentos de la democracia como arma para violar los derechos humanos nuestros tal es el caso hoy en día en Nicaragua más reciente de persecución al padre Ernesto Cardenal y en esa lógica yo creo que tenemos que preguntarnos cómo fortalecer la democracia con la ausencia efectiva de la protección de nuestros derechos sin el aseguramiento efectivo de los derechos políticos y si quien está llamado a protegerlo actúa y acude tardíamente pero además depende su supervivencia de quienes son los que deben rendir cuentas el caso de Nicaragua es un ejemplo patente es la aniquilación de la institucionalidad democrática que deja inerme a la sociedad en el conjunto de sus derechos en consecuencia el desafío más importante es la preservación y promoción de los derechos humanos pero fundamentalmente consideramos de los derechos políticos que deben ser incluidos en el plan estratégico dentro de las prioridades que notoriamente vemos que no están establecidos muchas gracias muchas gracias tenemos ahora a George de Oxfam y después Javier San Vicente del plan internacional muy buenos días en cuanto a tendencias y desafíos desde Oxfam en Honduras quisiéramos precisar tres líneas el primero sería los conflictos por la tierra y los bienes naturales por la expansión de las industrias extractivas incluidos ahí lo que es la agroindustria minería hidroeléctrica sentimos que para salvaguardar el derecho a la alimentación el acceso a la tierra y el agua es fundamental y con la expansión de ese sector lo que estamos viendo es una cada vez más precaria acceso a los recursos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria sobre todo de pueblos indígenas y afro hondureños y hondureñas y para los y las pequeñas productoras dentro de eso pensamos que hay que hacer mucho énfasis sobre el tema de empresas y derechos humanos para poder elevar los estándares y las salvaguardas que el mismo sector privado puede aplicar y asumir en esos sectores el segundo desafío para nosotros son las violencias contra las mujeres y niñas vemos que eso continúa siendo una gran problemática aquí en honduras creemos que se debe aplicar el CEDAO pero también el estado de honduras aún no ha ratificado el protocolo facultativo de la CEDAO y eso hace falta para combatir esa situación y además hacer especial atención al acceso a la justicia para mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia vemos muchas barreras una tasa de impunidad muy alta y no solamente en el tema de femicidios que obviamente es la expresión más trágica más fuerte de la violencia pero también otros tipos de violencia la violencia doméstica la violencia intrafamiliar entre otras y finalmente la tercera línea que quisiéramos precisar es la criminalización de la protesta social y el cierre de espacios de la sociedad civil entonces para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión libertad de protesta pacífica de asociación creemos que hay muchos desafíos en Honduras vemos el uso cada vez más frecuente de la violencia en desalojos y protestas pacíficas vemos cómo se usa el sistema criminal en el caso de calumnia e injuria cuando debe ser un tema civil vemos cómo en casos de conflictos sobre tierra cómo se usa la figura de la usurpación para criminalizar a quienes defienden sus territorios en ausencia de una investigación sobre la propiedad de la tierra que sabemos que en muchos casos hay conflictos y también en ese mismo marco la falta de protección para los y las defensoras de derechos humanos y un mecanismo de protección que todavía no brinda una adecuada protección a esas personas muchas gracias muchas gracias George por favor Javier San Vicente de Plan Internacional el próximo es Daniel Lanza de Techo gracias buenos días de parte de Plan Internacional pues hay algunas preocupaciones con respecto a lo que es la efectividad de los derechos de la niñez en concreto pues se ha identificado pues una realidad en el país que tal vez no es tan visible que está relacionada con la existencia de matrimonio infantil viene muy relacionada con las altas tasas de embarazo adolescente en el país que son del 24% y que se intensifican en el caso en el ámbito rural y por razones pues económicas y de nivel educativo hasta ahora lo que hay de datos disponibles es que 3 de cada 10 adolescentes en el país contrae matrimonio creemos que hace falta profundizar mucho más en el conocimiento de esta realidad y sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas situaciones se producen en relación pues con con la existencia del crimen organizado que muchas veces puede llevar a matrimonios o uniones de hecho forzosas también con intercambios de tipo económico que se pueden dar entre familias en determinadas situaciones y pues en general con con la incidencia de una situación de irrespeto a la libertad sexual y a la y a la integridad sexual de los y las jóvenes sobre todo de las mujeres muchas gracias las inscripciones siguen abiertas si alguna organización desea inscribirse puede inscribirse conmigo con Álvaro ahí al fondo como prefieran tenemos a Adam Guillermo López a Daniel Lanza después Adam Guillermo muy buenos días soy Daniel Lanza de hecho represento a una organización latinoamericana que está presente en 19 países la organización trabaja para superar la situación de pobreza en asentamientos informales creemos en una sociedad más justa y sin pobreza donde todas las personas puedan ejercer y gozar plenamente sus derechos lastimosamente es un tema que no se da en nuestra región como quisiéramos por eso honorable comisión celebramos que en su plan estratégico de cuatro años hagan partícipe a la sociedad civil en la construcción del mismo sabemos la dificultad del trabajo que lideran en relación a la protección de los derechos humanos y como organización ponemos a disposición nuestra experiencia y conocimiento para trabajar en conjunto en un tema que requiere respuestas y soluciones urgentes para América Latina es por esto que desde techo vemos la necesidad de incluir a los asentamientos informales como foco de desarrollo y protección de derechos humanos así ser finalmente reconocido como la prioridad que debe ser debido a que los asentamientos informales son la máxima expresión de desigualdad en una de las regiones más desiguales del mundo uno de cada cuatro latinoamericanos viven asentamientos informales con sus derechos vulnerados la comisión se comprometió por el protocolo de san salvador a proteger los derechos económicos sociales y culturales nosotros hemos relevado información de más de 5.000 asentamientos informales en los cuales es notorio el no ejercicio de esos derechos que competen a todos los habitantes del continente estos más de 5.000 asentamientos en 10 países y esperamos que este año podamos hacer un catástro de asentamientos informales en el distrito central de Honduras con esto manifiesto queremos hacer la petición a la honorable comisión interamericana de derechos humanos que los asentamientos informales sean considerados espacios de vulneración vemos con preocupación que las personas que viven en esta realidad han sido históricamente estigmatizados hasta la actualidad asimismo esta experiencia de trabajo en conjunto con las poblaciones que ahí residen nos han permitido ver el caudal de conocimiento experiencia y capacidades en la búsqueda por subsistir y resistir por sus propios medios al margen del estado y el mercado por eso vemos imprescindible que se tengan en cuenta los pobladores que ahí viven para cualquier definición en torno al tema no solo vemos a los pobladores y pobladoras como sujetos de derechos sino como actores relevantes en la construcción de planes concretos que contribuyen a toda la sociedad agradecemos la oportunidad y ponemos a disposición nuestras capacidades conocimiento información experiencia y voluntad de la comisión muchas gracias muchas gracias daniel por favor adan guillermo lópez de la asociación de juicios por la democracia después armar Rosales de la coalición contra la impunidad gracias buenos días a todos y todas bueno yo realmente considero que hay múltiples desafíos para la comisión interamericana de derechos humanos vivimos en una región donde la protección de los derechos humanos se encuentra realmente en una situación yo diría bastante crítica si hablamos de Honduras pues realmente tenemos muchas preocupaciones yo voy a enumerar de alguna manera mis preocupaciones en cuanto a los desafíos empezando por lo que es la criminalización de defensores creo que ese es un tema que nos ataña si no a todos a la mayoría en la región y particularmente en Honduras hemos estado asistiendo realmente a una situación muy preocupante en cuanto al uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores y defensoras realmente son decenas de compañeros y compañeras particularmente los que se dedican y las que se dedican a la defensa de los bienes naturales tanto en la región sur en la región de la guan en la región noroccidental realmente tenemos este problema en casi todo el país como ya señalaba George Redman que me antecediera el uso de la palabra creo que la comisión ha dado un aporte muy importante con su informe sobre la criminalización de defensores pero hay que seguir buscando mecanismos que puedan contribuir a que los estados realmente cesen o disminuyan el uso indebido del derecho penal para frenar para mediatizar la protesta social que se da en los diferentes territorios otro desafío unido a esto es cómo la comisión puede contribuir a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos las medidas cautelares nos parecen a nosotros que es que es realmente es un medio bastante idóneo pero que tienen el valladar de que buena parte de los estados no les dan un buen cumplimiento a las medidas cautelares entonces ahí también creo que será importante dentro del desafío buscar buscar las maneras los métodos de cómo hacer el diálogo pues diría yo con los con los gobiernos respectivos para que las medidas cautelares puedan implementarse en Honduras la mayor parte de los beneficiarios y las beneficiarias de medidas cautelares se enfrentan a la situación que prácticamente no son no son efectivas no son efectivas porque no hay una política de parte del estado hondureño para que las mismas puedan cobrar vigencia y hemos tenido el caso de varios compañeras y compañeras que han sido asesinados siendo titulares de medidas cautelares el caso de Berta Cáceres quizás es el más emblemático pero realmente se cuenta por un número bastante elevado y ahí quizás es importante lo que ya decía George cómo la comisión puede también articular su trabajo de protección de defensores con los mecanismos nacionales en aquellos países donde ya existen y donde ya y donde no existen pues contribuir a que se puedan crear por ejemplo tenemos conocimiento que en México hay un mecanismo nacional de protección de defensores en Colombia hay uno en Honduras también tenemos uno que ya tiene más de un año de estar funcionando pero que realmente no ha sido satisfactoria el desempeño que ha tenido hasta el día de hoy y creo que una de las cuestiones que más nos preocupan es que hay muy poca inclusión muy poco espacio para la participación de defensores y defensoras nos parece que en el último periodo de sesiones que celebró la comisión en Panamá ese fue un tema que se relevó a través de una audiencia en la cual participaron compañeros de la coalición contra la impunidad y la comisión entendemos que quedó muy sensibilizada por el tema y yo diría que ese puede ser también una manera como combinar medidas cautelares de la comisión interamericana con mecanismos nacionales de protección pero que estos verdaderamente sean efectivos y que no terminen convirtiéndose en como digamos en aparatos con los cuales el Estado realmente esté llevando un discurso a la comunidad internacional de que está haciendo las cosas pero de repente no las está haciendo bien el otro tema sería el tema de la independencia judicial me parece muy importante que este es un desafío en la medida que tengamos poderes judiciales independientes vamos a tener tutela de derechos humanos y la comisión pues también ha tenido eso como una de sus preocupaciones lo ha reflejado en sus informes pero yo creo que igual que las otras cosas el diálogo la coordinación para que los estados mejoren esos estándares de independencia sería muy importante y finalizo diciendo algo muy importante el cumplimiento de las resoluciones del sistema interamericano donde entraría para la comisión estrictamente lo que son medidas cautelares y otras y otras otras resoluciones que toma la comisión pero también tenemos el tema de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos que son prácticamente cumplidas de una manera parcial por los estados y que eso pues a la larga lo que refleja es que realmente la gente pues confía mucho en el sistema pero al mismo tiempo se pone a pensar bueno ir al sistema por 8 por 10 años y finalmente obtener una sentencia que no voy a tener un cumplimiento cabal y bueno la comisión interviene directamente en los casos ante la corte interamericana y siendo parte nos parece que también puede tomar cartas en el asunto para que los estados se den un cabal cumplimiento en mi caso yo soy beneficiario de una sentencia me parece que ha sido reparadora per se la sentencia reparadora pero bueno nosotros también esperamos que las medidas que están ahí establecidas puedan cumplirse porque eso viene a ser ejemplarizante para la institucionalidad y para la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos gracias muchas gracias está inscrito ahora Omar Rosales de la coalición y después Leonardo Velásquez de Visión Mundial buenos días a todos y todas yo creo que un desafío fundamental que particularmente Honduras enfrenta en el tema de derechos humanos es el acelerado debilitamiento casi al punto de extinción del estado de derecho en Honduras hemos asistido en los últimos años a un acaparamiento diría yo de la institucionalidad del estado al punto de someterla a una voluntad única que se impone a toda costa este deterioro del estado del estado de derecho que significa repito la cooptación de las instituciones especialmente las instituciones de justicia las instituciones contraloras del estado por un lado ponen precario y en entredicho el funcionamiento de la democracia como tal porque es que repito hay una voluntad única a la cual está sometida toda la institucionalidad y se impone a toda costa y al identificar voces disonantes que son propias de una democracia y que deben ser escuchadas esas voces disonantes entonces ocurre lo que mencionaba Guillermo antes el tema de la criminalización a quien protesta a quien se opone simplemente es equiparado a un delincuente a un criminal y ese sistema que controla esa voluntad única que se impone aplasta a los disidentes tener bajo el control tener bajo el control al estado bajo su control al estado permite colocarlo al estado al servicio de unos intereses que no tienen que ver con la conveniencia colectiva y eso le permite les facilita entregar nuestros recursos naturales nuestra riqueza natural hacer fabulosos negocios que de nuevo repito quien se oponga entonces es es aplastado al estar controlada esa institucionalidad también se nos se niega o desaparece prácticamente el derecho de acceso a la justicia que es otro problema terrible que estamos enfrentando esos controles si desaparece la independencia de poderes no existe posibilidad de controles sobre la administración de control judicial sobre la administración o sobre los actos legislativos no existe de tal suerte entonces que se niega el acceso a la justicia se pone en precario la democracia y no solo es que de facto está ocurriendo el control de la institucionalidad sino que va acompañado también de procesos legislativos que justifican que permiten que legalizan ese ese control reformas legislativas que implican concentración de poder en particularmente del poder ejecutivo se le desprenden facultades al poder legislativo y se le otorgan al poder ejecutivo yo creo que ese marco así general no es para nada saludable no es para nada beneficioso si pensamos en perspectiva de derechos humanos de promoción y respeto de los derechos humanos por eso creo yo que es como un problema de raíz que es un problema que está en el origen que es un gran desafío al que nos enfrentamos nada más vamos a leonardo vamos a leonardo valásquez de visión mundial y después de coer bueno muy buenos días primeramente agradeciendo a la comisión por este espacio que nos brindan bueno world vision como usted sabe está presente en 14 países de américa latina hace más de 40 años y world vision es una organización cristiana humanitaria que trabaja por el bienestar y protección de la niñez sus familias y comunidades alrededor del mundo para alcanzar su mayor potencial luchando contra las causas de la pobreza y la injusticia con los desafíos y tendencias américa latina es la región más violenta en el mundo y esta violencia afecta desigualmente a los niños niñas y adolescentes la violencia contra la niñez es una grave violación de los derechos de los niños como son identificados en la convención del derecho del niño como world vision definimos la violencia contra la niñez como toda forma de violencia física sexual y mental negligencia o trato negligente maltrato o explotación daño o abuso incluida la explotación sexual comercial el tráfico humano y la migración forzada el tráfico infantil y las prácticas perjudiciales con los crecientes desafíos y tendencias en esta región existen niños y niñas que son más vulnerables tales como los que viven sin el cuidado de sus padres están en conflicto con la ley con condición de refugiados e internamente desplazados y aquellos que se hallan en medio de conflictos armados y de la consecuencia de desastres naturales las causas fundamentales de la violencia contra la niñez son multisectoriales abarcan numerosos problemas y varían según los distintos contextos en la región entre los principales desafíos hay algunas tendencias específicas para considerar para los próximos cuatro años uno las normas y políticas legales que no protegen a los niños niñas y adolescentes o que no se implementan o monitorean por la falta de voluntad política o los insuficientes recursos en esta misma línea hay que mencionar la situación de impunidad y la falta de justicia para las víctimas de violencia contra las niñas también la creciente desigualdad produce marginación exclusión migración más violencia y crimen organizado lo que da lugar a tendencias regresivas en la justicia juvenil la valoración de la seguridad ciudadana por encima de la seguridad social y de la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes así como una brecha enorme entre una pequeña clase que controla los recursos también es importante mencionar las tendencias en los cambios en el paradigma del sector que afectan a las ONGs en gran manera por la desconfianza en lo institucional por ejemplo una investigación elaborada por World Vision e Ipsos en el 2016 demuestra que las personas son sensibilizadas a la situación de violencia contra la niñez y muestra preocupación por ella y su impacto es el futuro pero desafortunadamente las personas desconfían cada vez más de la asignación de los fondos monetarios por parte de las organizaciones fundaciones y las ONG esto puede dar como resultado sentimientos de impotencia y convertir el problema en una horrible realidad con la que debemos vivir específicamente en propuestas para la CIDH para los siguientes cuatro años proponemos enfocar en abuso incluso castigo físico y humillante castigo corporal abuso sexual y explotación dos crimen organizado y la violencia armada específicamente la violencia en el triángulo norte más méxico lo cual es un contexto frágil que tiene un impacto en la seguridad integral de la niñez adolescencia y juventud y para su plan estratégico para los siguientes cuatro años proponemos que la CIDH dé prioridad a la protección de la niñez contra la violencia contra la niñez seguir promoviendo la participación y colaboración entre la CIDH y la sociedad civil especialmente las organizaciones que representan los niños niños y adolescentes y promover las responsabilidades de los estados en cumplir con la convención de los derechos del niño y la implementación de sistemas de protección de la niñez integral muchas gracias gracias Leonardo por favor Armando Urtecho de COEP consejo y después José Antonio Zambrano de APUVIME buenos días a todos buenos días a todos represento al consejo de la empresa privada para nosotros el tema de derechos humanos es importante pocas veces hay oportunidad de dialogar como sector sobre este tema muchas veces es incomprendido la situación de las empresas y de los empresarios y por eso no permitimos ahora perder un espacio tan importante como el que se celebra el día de hoy sin embargo como sector nos motiva conocer más sobre el planteamiento de los derechos humanos en forma general no solamente para conocerlos sino que para aplicarlos en nuestro país especialmente en un sistema democrático nosotros vemos a los derechos humanos como un ejercicio de doble vía no solamente de los derechos que tiene uno frente a otro sino que es derechos y obligaciones no solamente hay que verlo como una acción de exigencia de un solo sector sino de toda la sociedad en ese sentido pues y concordamos con algunos de ustedes cuando dicen que no hay acceso a la justicia sí cada vez se pone más difícil acceder a la justicia y el sector privado lo ve ahí no está el comisionado en estos momentos de derechos humanos aquí pero en las leyes recientes para poder promover una demanda contra el Estado hay que pagar una fianza previamente entonces el principio de gratuidad de la justicia ya no existe y ahí se violó uno de los principios de los derechos humanos de los ciudadanos y de las empresas y segundo punto que me gustaría resaltar aquí perdón antes de pasar al segundo punto es que en el código tributario de reciente aprobación y de aplicación en el país para salvar la responsabilidad y para resguardar ese principio de defensa a la sociedad se creó dentro del comisionado nacional de derechos humanos usted no lo sabe la defensoría del obligado tributario ahora le llaman obligado cuando es el contribuyente y está en manos del comisionado de derechos humanos para que vele el comisionado por los derechos del ciudadano porque también comete abusos contra el ciudadano el estado a través de la ASAR ahora antes de ello y eso hay que fijarlo en la regla pues no solamente para las empresas sino para los particulares muchas veces no se protesta porque no se quiere contratar a un abogado que vale muy caro y a veces le enredan las cosas a uno entonces ahí está el comisionado con esa nueva función y quisiera dejar sentado una posición también sobre cuál ha sido la posición del sector privado y tal vez creo que lo vamos a ampliar ahí después en la discusión de la tarde es que el sector privado organizado el responsable está queriendo que haya una ley de consulta previa libre e informada con los pueblos indígenas pero sabemos que han pasado más de 10 años desde que se aprobó bueno 15 más bien ese convenio del 169 y nosotros no hemos hecho nada hasta cuando ocurren hechos lamentables que empezamos a exigir que no se hizo esto que no se hizo otro cuando empiezan a acusarse personas o funcionarios que tomamos una reacción pero nosotros quisiéramos más bien compartir nuestras experiencias a qué aspiramos por qué nuestras organizaciones ahora tienen que tener un componente de derechos humanos dentro de sus obligaciones y por eso estamos aquí no están el resto de los compañeros a mí me hubiera gustado que estuviera aquí la Andy para que presentaran qué es lo que estamos haciendo lo que hemos llevado a los foros internacionales para que vean que el sector privado no es el sector privado que sale en los medios de comunicación acusado de alguna situación vamos más allá y quisiéramos en eso pues acompañar a la sociedad muchas gracias pues gracias por favor José Antonio Zambrano de APUVIME después Kenia Oliva de Célibre Libertad de Expresión bueno buenos días a todos y todas gracias a la comisión verdad por haber recogido Tegucigalpa por esta en esta ocasión pues con su plan operativo tan importante como es para los cuatro años en cuanto a derechos humanos bueno y si hablamos de la pregunta orientadora sobre los cuales son los desafíos y las tendencias en derechos humanos en la región para los próximos cuatro años deberíamos deber primeramente hacer una mirada local central porque no podemos articular acciones que den como resultados regionales si hay fronteras no solamente físicas sino mentales y otro tipo que de alguna otra manera obstaculiza el cumplimiento verdad y el cose de esos derechos humanos y humanas que tenemos todos y todas en particular hablando de niños niñas jóvenes adolescentes de la diversidad sexual hablando de hombres gay de mujeres trans de personas bisexuales bueno de todo este componente verdad de cuando hablamos de diversidad sexual o población LGTBI que prácticamente creo que seguiremos con esta situación contabilizando muertos verdad siendo parte de estadísticas de casos que no se resuelven y también viendo casos que prácticamente nos llenan de mucho impotencia al ver que de 256 casos 45 judicializados y es más de estos mismos hay que restarles 5 o 6 casos verdad en los cuales se ha dado seguimiento absolutorio porque el Ministerio Público no pudo prácticamente verdad defender los pocos que llegan a estas instancias y bueno y ver la otra parte del compromiso del Estado como tal en cuanto a lo que son políticas públicas que no sean discriminatorias ni tampoco que sean excluyentes por ejemplo del caso de de la política pública del Plan de Acción de Derechos Humanos que en el 2013 en el gobierno de Pepe Lobo muy bien estuvimos ahí acompañamos esa política que prácticamente es un papel mojado para todos y todas pero para la imagen del Estado es que está cumpliendo derechos humanos a pesar de que detrás nos está violentando los derechos al no cumplirlos nos está violentando al achicar una Secretaría de Justicia de Justicia y Derechos Humanos al tener un comisionado de los Derechos Humanos que prácticamente es un expectante no más pero no hace un dictamen no hace una observación porque no ve no oye a pesar de que estamos ahí no nos ve no nos siente no nos oye a pesar de que estamos ahí porque de otra forma hacemos algo otro trabajo de sensibilización a los policías y militares y bueno y todo esto pues nos trae el desplazamiento forzado verdad por la violencia que lo tenemos y está para todos y creo yo que es mucho más precable o precario para niños y niñas para mujeres pero también para diversidad sexual verdad que prácticamente tienen que moverse primeramente pero después hablamos de que están migrando están también siendo deportados pero no vemos tampoco articulación también en este mismo tema verdad de que se puede hacer acciones regionales en cuanto a cómo podemos nosotros también poder ayudar a nuestros compañeros y compañeras y que no vuelvan y corran riesgo de sus bueno quiero terminar diciéndoles también que es importante que se siga fortaleciendo la sociedad civil mayormente las que conforman partes de la organización de estados americanos y que no todas las organizaciones de sociedad civil están dentro de la OEA como tal verdad entonces como que habría que haber como más promoción para que más organizaciones pues estemos y podamos de alguna u otra manera poder mantener y vigilar verdad y hacer como esa alianza para que los estados mismos pues no lo vean la cara que nos han estado viendo verdad o sea muy tolerantes muy pacivistas pero muy poco porque hay voluntad política de nuestros gobernantes demasiada verdad pasividad en cuanto al tema del cumplimiento de sus obligaciones como derechos humanos y bueno y nosotros también podemos decirlo aquí como peticionarios de medidas cautelares verdad 19 en que nosotros vemos que el año pasado tuvimos dos reuniones y estuvimos con el gobierno pero fuera es una cosa pero dentro es otra cosa entonces digamos esa doble moral de nuestro gobernante también debe de hacernos digamos ver qué mecanismos podemos hacer para realmente que se cumplan y que por ejemplo nosotros nuestras medidas cautelares en la actual en la actualidad nosotros no queremos que se vayan a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos porque es ahí mismo donde hay prácticas homofóbicas no de la de quien lo rige sino de los funcionarios públicos y no podemos nosotros a pesar de llevarles las quejas y plantearles los problemas y verlos no los dejan entonces buscamos otros mecanismos con otras instancias precisamente para poder hacer el trabajo de sensibilización el trabajo de la queja y de ver cómo si realmente podemos tener este plan y que creo yo que es importante que contenga estos elementos que son importantes Gracias por favor Kenia Oliva de Célibre Libertad de Expresión Bueno contestando un poco las preguntas generadoras la segunda pregunta que había sobre los desafíos para el plan estratégico en los siguientes cuatro años de la honorable comisión a nosotros nos parece importante que para el cumplimiento del objetivo específico número tres sería importante que la comisión vigilara o llamara la atención particularmente a los al estado de honduras a los estados pero particularmente al estado de honduras sobre normativas que van en contraposición a lo que dice la convención americana de derechos humanos particularmente nos preocupa las propuestas o reformas de la ley penal del código penal que penaliza la protesta social pero además no acata o no respeta las recomendaciones que la comisión interamericana le ha hecho en varias ocasiones sobre la derogación de los delitos contra el honor y que estos sean derivados al ámbito civil la comisión y la relatoría por la libertad de expresión ha hecho en varias ocasiones esta recomendación al estado de honduras sin embargo con estas normas penales que se están proponiendo desde el poder legislativo no se está acatando entonces no gustaría que la comisión llamara la atención al estado y de esa manera sobre esta normativa y de esa manera se pudiera cumplir su plan estratégico especialmente lo que contempla el objetivo específico número 3 y luego con el objetivo específico número 7 que tienen en el plan estratégico me parece importante también que para fortalecer la promoción y defensa de derechos humanos la comisión debería también de vigilar o llamar la atención al estado de honduras sobre el fortalecimiento al mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos periodistas comunicadores y operadores de justicia el comité por la libertad de expresión actualmente es representante de la sociedad civil en el consejo nacional de protección a defensores y defensores de derechos humanos un consejo donde no se escuchan las agendas o las propuestas de sociedad civil no sólo porque el nivel de participación de la sociedad civil es bastante desigual porque sólo hay dos participantes dos consejeros en contraposición de 12 consejeros que representan al estado pero a nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos nos interesa fortalecer el mecanismo de protección a defensores y defensores de derechos humanos y es ahí donde consideramos que la comisión interamericana podría llamar la atención al estado de honduras sobre el cumplimiento y la implementación de este mecanismo muchas gracias muchas gracias tenemos algunas personas todavía en la lista que fernanda tiene pero vamos a tomar y disculpe álvaro atrás que ahí pueden ver vamos a tomar un descanso unos 10 minutos conversar reciclar reciclarnos ponernos despiertos y vivos ahí si notan en la lista que hablen con Álvaro o con Fernanda retomamos en 10 minutos 10 minutos a las 11 y 15 digamos a las 11 y 15 retomamos gracias